Hola Youtubentes, en este vídeo vamos a ver un lector de PDFs para Google Académico. Es una extensión para Chrome que yo me acabo de instalar y lo que te permite es ver los archivos PDF directamente en Google Académico sin necesidad de descargas o de irte a diferentes sitios. Hay una descripción general en la Chrome Google Store donde nos indica cómo se puede hacer. Los PDFs de todos los sitios tendrán un nuevo diseño y Chrome te permitirá permisos para leer y cambiar datos en los sitios. Entonces te permite escanear el índice, hacer clic en menciones o guardar artículos en tu biblioteca de Google Académico. Hay unas cuantas opiniones y vamos a ver un poco cómo funciona. Yo ya lo tengo instalado y lo que vamos a hacer aquí es en Google Académico, vamos a buscar por ejemplo sostenibilidad urbana y si accedemos a la parte donde nos indica PDF veremos que se nos abre una navegación diferente que es precisamente la extensión de Google Chrome. nos ofrece la posibilidad de indexar el PDF siempre que pueda, nos indica las diferentes secciones del documento que podamos leer, también tenemos la opción de navegar a través del documento y otra cosa curiosa es que por ejemplo nos permite rotar. Esto es interesante si hay tablas en el documento y necesitamos poder el documento de una forma adecuada. También tiene un adaptador para ponerlo a lo ancho de la pantalla, así como un zoom. Y finalmente en estas cosas de aquí, estos iconos que hay aquí arriba, uno nos permite hacer la cita del documento, nos da las referencias que las podemos descargar en alguno de estos formatos, después nos permite ver los datos que hay con Google Scholar, en este caso lo han citado 36 veces, tiene unos artículos vinculados o parecidos y la opción de guardarlo en nuestra biblioteca. Si vamos hacia atrás un momento para que lo veáis, para que veáis esto de aquí, fijaros aquí nos sale los datos que pone de Google Scholar, citado 36 veces, las tres versiones y los artículos relacionados. Vamos a volver al documento y aquí nos queda la opción de descargar y imprimir si es que hace falta. Y aquí en los tres puntitos tenemos diferentes opciones, por ejemplo el tema de iluminada del navegador que va cambiando a medida que nosotros lo necesitemos. Y después nos da otras opciones, por ejemplo Open Settings, que esta Open Settings nos lleva directo a las opciones de la extensión donde nos pone qué hacer con ella. Por ejemplo, permite que esta extensión lea y cambie datos de las webs que visitas en todos los sitios, en un clic, en sitios específicos. Ponerla en la barra de herramientas, que es lo que yo voy a hacer, se me ha colocado justo aquí, permitir el modo incógnito, si es que lo necesitamos, permitir acceso a ficheros de las URLs y ya está, no tiene más. Y después aquí eliminar la extensión si es que no nos hace falta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!